Bueno, nuevo movimiento que está calentando motores Bitcoin, el mercado está calentando motorcitos para hacer otro movimiento al alza o a la baja. ¿Tú qué crees? Yo de momento lo que procuro es mantenerme alejado de gurús, profetas y demás, ¿no? Porque como decía Pamuk, las profecías son una payasada, pero se pueden utilizar perfectamente para influir en los estúpidos. Y eso es lo que suele pasar. Y me sorprende cómo... No, me iba a calentar y no voy a decir nada, porque tengo cierto respeto por mucha gente en negocios TV, pero no sé, me callo. Imagino que alguno sabe por dónde iba y le dio los tiros, pero no voy a decir nada. Lo voy a respetar. Caldablo en su casa hace lo que quiera. Aunque... Me callo, me callo. En fin, el mercado está muy interesante. Creo que estamos a punto de un movimiento importante. Os voy a decir por qué. Vamos a repasarlo. No sin antes recordaros que hasta final de mes, al menos, vamos a tener un 45% de descuento en la web, con todo lo que eso conlleva. Hay algunas cosas que no llevan un 45% porque no es posible, pero os invito a que aprovechéis las ofertas porque dudo mucho que una oferta de este calado, que hayan coincidido dos eventos tan importantes anualmente, ya sabéis que cada vez que es el cumpleaños de la jefa, pues hacemos un descuento muy importante. Pero ha coincidido con el nacimiento de Derek también, con lo cual, bueno, pues más del doble de descuento del que se suele hacer. Genial. Espero que lo aprovechéis porque al fin y al cabo está para eso, ¿no? Para intentar que la gente lo aproveche y hacer caja también. Que no vas a callar. Esto es así. No me ha puesto aquí el ayuntamiento. ¿Trader sin fronteras? ¿Bitcoiners sin fronteras? Pues no. Aunque yo lo que hago, lo hago porque me gusta y porque quiero hacerlo. Es decir, yo la información que doy en el canal es totalmente gratuita. Quien quiere la coge y quien no, no. Habrá gente que le parezca que es una mierda y habrá gente que le parezca maravillosa. Esto es como todo. Para gusto se hicieron los colores. En fin, decía Juanano que por andar por las nubes uno se olvida del suelo. Y hay que estar muy atentos a lo que pasa en el mercado, dejarnos de ruidos, de nubes y mantener los pies en el suelo para seguir adelante. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, vamos primero a los mercados tradicionales SP500. ¿Qué está pasando? Si nos fijamos, después de esta subida, llevamos ya tres velas con una consolidación importante de la posición. Un volumen más o menos idéntico al de la subida principal. Decíamos que esta subida, que hubo el jueves de la semana pasada, pues tenía poco volumen. Realmente era cierto. Hay un poquito menos de interés. ¿Por qué pasa todo esto? Porque se está esperando a los resultados empresariales. Los bancarios han sido muy buenos. En los otros ha habido un poco de todo. Y hoy tenemos una vela de indecisión que va a cerrar dentro de dos horas. Vamos a ver qué tal es la respuesta de mañana. A lo largo de la semana tendremos bastantes más datos con los que bregar. Y con los que, bueno, pues ver si realmente esto va a ir bien o no va a ir también la recesión. Está ahí llamando a la puerta y está diciendo, toc, 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 señor, estoy aquí. Pero sí que es cierto, llevamos tres velas de subida con el volumen bajando. No es el volumen total, no es real este volumen que hay aquí reflejado, pero al final da igual que sea el de futuro, da igual que sea el de... Está bajando, esa es la realidad. En cuanto a Bitcoin, en Bitcoin también tenemos aquí un volumen un poquito cabroncete, pero no está bajando. A ver, evidentemente, lunes, hoy martes, más o menos, vamos a tener un volumen superior. Te quedan todavía prácticamente cinco horas para cerrar. Con lo cual el volumen va a ser superior al día anterior. Eso es bueno. Y más siendo martes, yo creo que debería ser un poquito más alto, ¿no? Pero bueno, no os fíéis de todo esto porque este mogollón, aparte de con la subida, todavía estaban con las ofertas estas de Binance y demás. Ahora lo vamos a ver en el VLX. La vela de hoy, después de la que tuvimos ayer, es tremendamente positiva, es decir, ha bajado. Ha tocado, EMA20, en diario, más o menos, toda esta zona de soporte, que si nos vamos a las mechas y trazamos una línea, justo ha llegado a la mecha del día 30 de marzo, ha llegado esa mecha, ¡pum! y ha salido disparado. Claro, tened en cuenta que es que es un 2,5%, o sea, que no es ninguna tontería. No es una super mega vela de estas de un 5, de un 10, ¿vale? Pero está muy bien, es una muy buena respuesta del mercado. El mercado dice que no, que no, que sí, una paradiña. De momento, fijaros de un día para otro cómo hemos relajado el RSI de donde estamos a donde estamos ahora. O sea, una subida de RSI ya hacia la zona de 70 rompería la resistencia que tenemos ahora mismo, marcada en 30.472, más o menos. Esto no es algo que yo ponga estas líneas aquí porque así, porque a mí me dé la gana, no, no, no. Esto, ¿de dónde viene, señores? Vamos a verlo porque creo que es importante, ¿vale? Conocer, a ver si me quiere dejar el, eh, aquí. Conocer de dónde viene. Me gusta, jo, eh, tengo aquí un poquito de atasco en el navegador. Es que tengo demasiadas cosas abiertas. Entonces, esta línea, a ver si puedo terminar ya. Aquí está el nacimiento de la línea, ¿vale? Venga, viene de este punto de apoyo. Es decir, fijaros, es un punto importantísimo. ¿Por qué es un punto importantísimo? Porque este máximo que se hizo aquí, en el cual luego nos apoyamos, de hecho nos apoyamos también en esta vela roja. Uno, dos, tres velas, varias velas de apoyo justo en esta línea. Por eso lo tomo desde aquí, para mí es muy importante. Es el máximo que hubo de fuerza en el mercado anterior alcista. Y me dirás, joder, que no, me estás hablando de enero del 21. Sí, sí, fijaros, el RSI. El RSI máximo fue en ese punto. Y a partir de ahí, se empezó a generar la divergencia bajista, diario, brutal que vivimos. Y muchos, sobre todo los alumnos, veréis cómo seguimos este canal. La cuña que hizo aquí, que fue espectacular. Y este canal lo estuvimos siguiendo hasta la ruptura. Ahí va, a ver. Una vez que culminó con la ruptura, fue el lateral, se apoyó. Esto en realidad es ahí. ¿Vale? Ahí. Se apoyó y ya salió lanzado a hacer el siguiente a los máximos históricos. ¿Vale? Y nuevamente generó otra divergencia y para abajo. ¿Vale? Esta divergencia de este punto a este punto, de este máximo al máximo histórico. Pero el máximo que hubo de fuerza fue en ese punto. ¿Vale? Fue lo que es la carrera principal del Bullrun. Hasta la primera colección importante. Entonces, ahora mismo, ahora mismo, para mí, ¿vale? Ese punto de apoyo, después del Bullrun, donde descansó todo ese dinero, es... Y fijaros que además luego fue soporte, 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 soporte. Una zona súper importante. Cuando la perdimos, hizo una resistencia importantísima, aunque hubo picos de ruptura. Y esa es la clave ahora mismo que tenemos. Tenemos que intentar romper eso. ¿Para qué? Para ir a la zona, si es que se va a dar, del TP2. Lo tenemos aquí marcado. Comprendido. Entre los 33, 401 y los 34, 400 también. ¿Vale? Y si eso se diera, tendríamos seguramente luego un retroceso nuevamente al TP1. Que es lo típico. Suele hacerlo muy típico. ¿Vale? Y más en el desgaste en el que va a llegar. Por otra parte, ¿qué más tenemos que ver? Pues tenemos el semanal. ¿Vale? Muy importante dónde estamos. No en precio. No en todo este movimiento semanal. Que ya, bueno, pues empieza a tener un desgaste lógico. Da media de 100 semanal aquí. Que viene descendiendo. Bueno, pues tiene su peligro. Pero el RSI todavía nos queda camino. No quiere decir que siempre tengamos que ir a la zona de 70 para luego caer, ¿no? Ni mucho menos. Aún creo que nos queda este mes y el mes que viene de un mercado alcista con sus más y sus menos, evidentemente, como todos. Todo esto es una zona alcista, ¿vale? Temporal, en la cual hemos tenido un retroceso o otro retroceso. Aquí uno pequeñito. ¿Vale? Entonces, que tengamos uno un poco más grande tampoco pasaría absolutamente nada. Zonas a visitar, para mí, tanto en un futuro como en un futuro a lo mejor no tan lejano, la zona de 25, por un lado, y la zona de 20, entre 20 y 21, 300 que tengo aquí marcada. Esta zona que tengo aquí marcada en 21, 335. Pero bueno, ya sabéis que esto es un margen mucho más amplio que todo eso. Son zonas futuras a visitar, posiblemente. Me han preguntado, bueno, ¿y los mínimos es posible que tal? ¿Que ya los hayamos tocado? Pues sí, es posible. Es bastante posible, bastante probable, ¿vale? Esto quiere decir que un tortazo en los mercados, por aquello de cómo está la economía, cómo está... Pues mañana a mañana puede utilizar una bomba sucia y adiós, y se van los mercados al carajo. Y te pueden ir muy por debajo de los 15.000. Por supuesto que sí. O sea, eso no lo tenéis que descartar jamás. El riesgo que hay en los mercados bursátiles, en los mercados de criptomonedas, es altísimo. Si además estás en futuros, puedes perder todo tu dinero. Esto es importante tenerlo claro. Porque hay gente que no lo tiene claro y solamente se apunta a ganar. Y esto no funciona así. Eso es una irrealidad total. No, es que bueno, pues si yo compro siempre, y siempre puedo, solo compro, gano. Sí, ganas. Y ganas de gustos. Y ganas de gustos porque yo conozco a mucha gente, mucha, demasiada, que compro aquí, que compro aquí, que compro aquí, que compro aquí. Ah, no, estoy haciendo una media cojonuda. Y cuando llego aquí, cuando llego aquí casi les pega un patatus. Estaban preparados para eso. ¿Por qué no lo estás? Y eso es la realidad. La gente te vende en la moto, ¿vale? Y es lo que hay. Paciencia. Paciencia que, no sé, yo procuro ayudar a la gente en el canal. Ya hemos ya muchos años con esto. Y muchos más con otras cosas. Avisé, avisé. Cuando empezaba a reducir mi cartera, cuando pasamos al oro, le hemos ganado un 60% en la caída que hubo. O no perdimos un 60%. Gracias a estar en oro en aquel momento. Y cuando sea cada momento, yo les voy avisando. Evidentemente no les voy a decir lo mismo que les digo a la gente del VIP. O no les voy a decir lo mismo que les digo a mis alumnos. Pero, pues, va a asustar. ¿Vale? Pero el que sabe leer entre líneas, pues, al final, lo pilla. Vaya cada uno. El otro día me decía uno, ah, otro charlatan más. Pues, oye, me parece muy bien. ¿Es tu opinión? ¿Vale? Vete a tu lado, si lo mío me haces falta. Si yo te lo doy gratis. Idiota. Perdón. En fin. ¿Qué más tenemos en el mercado? Pues tenemos el BLX, que lo viscamos cada día. Que de momento, bueno, pues con el retroceso que tenemos ahora mismo, del día de ayer. Pues, está más o menos cumpliendo todavía con el dibujo, este guarro que hice. A ver si sigue así. Sea un poquito más arriba o más abajo. Yo creo que algo así es lo que va a pasar. Ethereum. Muy bien. Sigue aguantando ahí arriba, eh. A mí me parece tremendo que, a pesar de que aquí ha hecho una zona de acumulación, sube un poquito de acumulación, vuelve a subir. Tendrá que hacer un poquito de acumulación. Se apoyará, yo creo, en zona de 2.000, ¿vale? Tendrá que volver a tocarla, a retroceder, para luego intentar atacar la zona de los 2.000, aquí, 2.200 a los 2.300, ¿vale? Será el siguiente salto. Pero, si lo consiguen, yo empezaría ya a apretar un poquito el culo. En fin, ya iremos viendo, ¿no? Hay que seguir. Yo sigo todavía invertido en Bitcoin 30% de la cartera. Ya sabéis que solté un 5%. No he vuelto a soltar, de momento, otro 5%. Estoy a la espera de ver el siguiente escalón, la siguiente relación, en el cual sí soltaré otro 5%. Ya lo digo, a medida que el precio sube, mi confianza baja, mi riesgo lo recojo, porque pienso que lo voy a poder comprar más abajo. Y como creo, mi experiencia y el tiempo me ha demostrado que es así, pues yo actúo en base a esa estrategia. Cada uno actúa en base a la que quiere. Hay gente que dice, ah, pero eres tonto y tal, si se va a todo el mundo, pues si se va a todo el mundo, pues ya me adaptaré. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no solamente hago hold, sino que hago bastante trading. Y a mí en el trading me da igual que Bitcoin esté en 20, que esté en 30 o que esté en 40. Por eso os tenéis que quitar esa ansiedad. Si Bitcoin está en 40, a mí me interesa un diferencial cuando hago un trade. Si hago un trade al alza y lo vendo en 44, le gana un 10%. Si yo hago un trade y lo compro en 30.000 y lo vendo en 35.000, pues le gana un 12%. Pues eso es lo que a mí me interesa, no el precio puntual que tenga en ese momento. Eso no me importa. Me importa para la parte de hold en la que procuro, pues ese grueso de la cartera, pues comprarlo lo mejor posible y luego arriba venderlo lo mejor posible, como ya hicimos el año pasado. Bueno, esto va de año en año, no va de vídeo en vídeo. Y hay gente que incluso hasta te critica cuando ve un short. Ah, no, no tiene ni idea. Ah, bueno, pues tú mismo, chico, pues para ti. Es lo que hay. En fin. El total market hoy subiendo. Y además una vela muy parecida a la que está haciendo Bitcoin. Casi, casi, casi. Que es intentando abrazar a la siguiente a ver si hubiera suerte y fuera para arriba. Y la dominancia de Bitcoin hoy sí vuelve a subir. ¿Qué quiere decir esto? Que sube la dominancia de Bitcoin. Total market sube, dominancia de Bitcoin sube, la mayoría del dinero se ha ido a Bitcoin. Pero ha habido a altcoins contra el dólar, que si las ha arrastrado de forma positiva por su parte el dólar index, recortando lo que coge ayer, se ha ido a la EMA 20, la ha vuelto a tocar. Igual que cuando la toco, fijaros, toco una vez, abajo, toco dos veces, abajo, toco tres veces, a ver hasta dónde llegáis, si se mantiene en la zona, la siguiente que vuelva a tocar es posible que la pueda romper, la siguiente o la otra, ¿vale? Cuatro veces más o menos se suele romper. Por su parte la sal, coins cardano en la zona de soporte, primera compra. Chicos, yo he hecho una comprita. Voy a ver, ¿vale? ¿Está en punto de compra? Sí. Yo de momento he hecho una comprita y pienso comprar un poquito más abajo, ¿vale? En la zona de los 0,42, más o menos. Tengo otra comprita puesta, ¿vale? Y la siguiente comprita ya está en la línea de tendencia, un poquito más abajo, ¿vale? Lo que dije ayer, 1, 2 y 3, la picadora Molinex, que ha habido alguien que le ha hecho bastante gracia y le ha venido muy bien para hacer la compra de Bitcoin, que decíamos en cuatro horas, que teníamos 1, 2 y 3, la tercera. A mí no me ha entrado la tercera, ¿vale? Por muy poquitito, porque la tenía en la media de 100. Si lo hubiera subido un poquito, pues si me hubiera entrado, yo hubiera sido fantástico. Pero bueno, no me importa. Aunque no me hayan entrado esas dos, mi media sigue siendo muy buena y está en positivo, por supuesto, ¿vale? Bien, seguimos con las altcoins, estábamos. Cardano, bastante bien. Hay bastante movimiento en la red de Cardano, bastante, bastante. O sea que están muy atentos. Y vamos a ir por porcentaje, cambio Neblio sigue con su sangría. Pobre, pues bueno, le han hecho bastante pupa. Los Presearch, 0,75. Ya están en un nivel más o menos en el que yo pensaba que deberían estar, porque estaban subiendo mucho. Bueno, a partir de ahí podrán recuperarse, relajarse y volver a subir más adelante. Pero vamos a la parte positiva que nos interesa y ahora vamos a ver los cortos de Bitcoin. Bueno, fijaros que están por aquí, el 20% de alza. Super, CTSI, Live Decades, dinero gratis, ya de un centavo a 1,29. 30% prácticamente en un día, fantástico. La verdad es que ha bajado un centavo al día siguiente, hace un 30%, un 20%, un 40%. O sea, está bastante bien. Gala Games, 10% fantástico. Una de las buenas las premiadas, One Earth también, 8,5. Tita, 8,40. Bien, a mí me ha sorprendido que haya subido. Hay gente que me dice, ¿puede haber una mini All Season ahora mismo? Vale, pues yo para ver eso me pudiera, por ejemplo, a Link. ¿Vale? ¿Dónde está Link? ¿Creéis que Link está...? A ver. Os lo pregunto y que, bueno, cada uno me conteste si quiere. ¿Creéis que Link pueda estar preparada ahora mismo para una All Season? Yo creo que no. No, ¿vale? Yo creo que debería de estar con esta zona de resistencia rota, ¿vale? Vamos a marcarle. Aquí. Toque, toque, toque. Voy a hacer una media, es que esta viene de un soporte anterior, ¿vale? Tendría que hacer una bandera, tendría que consolidar por aquí encima, por aquí, por toda esta zona, un poquito, para sí hacer una All Season de verdad. Link. Y mirad cómo está desgastado. Podría ser, sí, pero para eso tendría, ya os digo, consolidar, relajar el RSI para tirar alta. Vamos a ver otra de las... Bueno, Galaga Ims mismo, por ejemplo. Podemos verle también, ¿vale? ¿Dónde está en el RSI? Bueno, pues está por encima de 50. Para ver esa All Season, deberíamos de ir a esta zona y en esa zona, en la zona de 0,60, hacer banderita. Y luego salir disparado. Tita. Venga, vamos a ver a Tita también. Tres cuartas de lo mismo, ¿veis? Tenemos aquí unos techitos. Toque, toque. Debería de consolidar por ahí. Y luego intentar ir a por la zona de resistencia que tiene 1,60. 1,62. Y así suma y sigue. Es decir, hay... ¿Hay posibilidades? Sí. ¿Porcentajes interesantes? Sí, sí, sí. Del 40% hasta el 60% en muchas. En este caso, por ejemplo, fijaros como en Tita, la línea de tendencia, toque, 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 principal. Simplemente por llegar a ella, a ella, la más bella, estamos hablando de un 33%, más o menos, ¿vale? O sea, ostras, que no es una mierda. Bueno, pues sí, a ti no te vale, ya lo siento. Pero yo creo que 30% o 33% es un pastorzal. En fin. ¿Puede haberlo? Sí. Para eso necesitamos debilitar un poquito más, yo creo, la dominancia de Bitcoin. Pero, pero, contra las altcoins, contra el Bitcoin, sí ha ido muy bien. De momento, los cortos de Bitcoin siguen acumulando, otro 20% hoy. Ayer estuvo en un 23,84, hoy llevo un 21% de carrerita. Ya lo dije, ¿no? Importante ver la ruptura de esta zona, de la zona de los 808. 808 tengo el mercado. ¿Por qué? Porque es el soporte anterior, porque ha sido históricamente otra zona, ¿veis? De soporte, llegamos a ella, como resistencia, la perdimos y cuando la rompimos, ¡ras! Fijaos el pepinazo que metió. Si metiese un pepinazo de este tipo en cortos, que yo no lo creo, porque tiene todavía otra resistencia que pasar después, pero podría hacerlo perfectamente en tres o cuatro días, Bitcoin se resentiría un montón. Pero poco a poco va acumulándose, es normal, después de la subida, como decimos, ¿no? Sube el precio, nuestra confianza baja, pues empieza la gente a acumular cortos, porque dicen, bueno, pues empezamos a considerar, empiezan a acumular, empezamos a considerar que, bueno, pues podemos irnos para atrás, pues ahí tenemos un indicador de presión bajista que va poco a poco subiendo. Bien, dicho esto, poco más que añadir, tenemos la vela de cuatro horas recuperando, si le quedan 39 minutos, vemos que si la ponemos en una hora, bueno, pues ha tenido este retroceso, que es totalmente lógico, se ha venido a la EMA 20, ha vuelto a pasar la de 200 y la de 100 en una hora, como si nada, si nos vamos a cuatro horas, vemos que igual, apoyo en la EMA 20, la de 50 como si nada, y nuestra línea Nitro también, como si nada, de momento parece que la quiere pasar. Si seguimos al alza y tenemos una vela de diario que termine de abrazar a la anterior, preparados porque es el movimiento de ruptura que nos puede llevar al siguiente escalón. Así que chicos y chicas, como digo, siempre invertid con mucha cautela, guardad liquidez para cuando vengan las oportunidades que van a venir sí o sí, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.